Continúa el trabajo de la Comisión Investigadora de la Legislatura porteña que intenta dar con los responsables políticos en la causa de las escuchas telefónicas. Una nota de la Embajada de los Estados Unidos complicó a Mauricio Macri. Fue leída al comienzo de la reunión de la Comisión Investigadora que debe determinar la responsabilidad del jefe de gobierno porteño en la causa por las escuchas ilegales. La misiva desmiente que Macri haya pedido, tal como indicó, información a la sede diplomática norteamericana sobre el ex jefe de la Metropolitana, Jorge Elfino Palacios. Con esta desmentida de la Embajada Americana ya son la Embajada Americana, la Embajada de Israel, la Cancillería Israelí, la Universidad de La Matanza y, si no recuerdo mal, el propio funcionario del Ministerio Público Fiscal que desmienten todas las versiones oficiales dadas acerca de este escándalo por el gobierno de Macri. Tres testigos se presentaron a declarar ante la Comisión el presidente de la Federación de Entidades Árabes y los representantes de las empresas Telefónica y Telecom cuyo testimonio fue destacado por los legisladores. Yo creo que nos ilustró mucho a los diputados acerca de cuál es el mecanismo legal tanto de la ley de telecomunicaciones como de la ley de inteligencia por el cual se instruye el mecanismo de las escuchas de las dos maneras, ¿no? Porque siempre existe como esta especie de única visión con respecto a que las escuchas son siempre ilegales, son siempre intromisiones y también nos explicaban en las telefónicas, bueno, la cantidad de veces que son las escuchas las que terminan de resolver una causa judicial, un secuestro, lo que fuera y lo importante que entonces es estar aceitados en este tema. En el encuentro, los legisladores del PRON reclamaron fijar fecha para las citaciones del actual jefe de la Metropolitana y del ministro de Seguridad porteño. Nosotros propusimos que los funcionarios de la ciudad vengan lo más rápido posible, propusimos que en caso del ministro Montenegro y el jefe de la policía Eugenio Bursaco venga el 19, pero bueno, no quisieron, les pareció muy pronto para venir a declarar y ahora acordaremos otra fecha con la oposición para que vengan a declarar. Gracias.